Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Arcos, director técnico de BIMHAUS. BIMHAUS es una empresa de consultoría que opera desde hace 10 años desde Bogotá, Colombia. Servimos empresas en el sector de la construcción y en el sector industrial. Desde finales del siglo pasado, cuando inicié mi desarrollo profesional, he tenido la oportunidad de trabajar en múltiples tipos de proyectos en 10 países alrededor del mundo. Y en cada uno de ellos me he tenido que enfrentar a diferentes conceptos como el edificio virtual, el gemelo digital, BIM, Virtual Design Construction, IPD, etc. A lo largo de estos años, he aprendido a priorizar todo lo relacionado con la información. El aspecto de recoger los datos, procesarlos, almacenarlos, generar análisis, y especialmente en la manera como puedo estructurar reportes que lleven información valiosa que ayude a los equipos de dirección o gerencia de un proyecto a tomar decisiones acertadas y a tiempo. En el aspecto académico, he trabajado por más de 15 años en el desarrollo de currículums, tanto para programas de pregrado como de posgrado. Y en el aspecto personal, citaría dos aspectos. Uno, la pasión por todo lo que tenga que ver con innovación. Y lo segundo, una búsqueda constante por poder equilibrar el impacto que nuestra condición humana genera en el entorno natural del planeta. Esta presentación muestra, desde el punto de vista de la coordinación del proyecto, cómo se utilizaron diferentes recursos tecnológicos digitales para optimizar la gestión de varios aspectos claves a los que típicamente se enfrenta un proyecto industrial cementero. Bien, como lo mencioné, esta presentación trata sobre una planta de cemento. Entonces, voy a describir brevemente el contexto y el proceso para la elaboración del cemento. Una planta de cemento es un sistema que está en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año. El cemento es un producto que involucra la explotación minera de diferentes materiales, especialmente la piedra caliza. El proceso en la planta inicia sometiendo esta mixtura de minerales a un proceso de prehomogenización y luego a uno térmico a través de un sistema de ciclones. Entonces, posteriormente, estos materiales se funden en el horno, produciendo al final la base del cemento que se llama clinker. Luego de este punto del proceso, el clinker se enfría, se almacena, se pulveriza y nuevamente se mezcla con otros componentes minerales para obtener el cemento como producto final. Cada planta de cemento tiene una dinámica operacional compleja a la que se le suma el reto permanente por alcanzar las metas corporativas. Hoy en día, la descarbonización está priorizada en la mayoría, si no en todas las empresas del sector cementero. A esas metas que de por sí son exigentes, se suman los parámetros de producción que típicamente son determinados por las variables del mercado y la comercialización. Este ambiente en constante transformación es el escenario ideal para la implementación de la gestión digital porque requiere soluciones que den respuesta de manera ágil y efectiva tanto a los procesos de mantenimiento propios de los equipos existentes a lo largo de la línea de producción como a los proyectos nuevos de modernización y optimización. En el funcionamiento de una planta, hay un evento definido como el paro mayor. Este es un mantenimiento cíclico programado anualmente. Este evento es típicamente liderado por el área de producción y tiene unas condiciones particulares. Es imperativo, antes de empezar el paro, almacenar cliente. La línea de molienda de cemento y la distribución a clientes no puede ser suspendida. Por lo tanto, es primordial, desde el punto de vista de la planeación, asegurar el abastecimiento del mercado de manera ininterrumpida. En otras palabras, la planeación debe constantemente actualizarse para equilibrar el almacenamiento del clínquil y el abastecimiento continuo del mercado para determinar la duración del paro. Unos datos clave de lo que significa un paro mayor es que requiere nueve meses para su planeación, para un lapso de ejecución típicamente entre 15 y 30 días. Se desarrolla en turnos de 12 horas, participan en promedio entre 500 a 800 colaboradores. Como sabemos, un proyecto implica procesos de planificación, organización, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades que, en últimas, tienen como objetivo cumplir una serie de objetivos. La gestión digital, por otro lado, procura dar cumplimiento a esos procesos mediante el uso de tecnologías digitales, tanto de software como de hardware. Este proceso, nosotros lo hemos organizado en tres áreas. La primera es la modelación tridimensional de lo que se va a construir, es decir, la generación de un modelo digital o lo que comúnmente se define como el entorno virtual de trabajo. La siguiente área está compuesta por ciclos de iteración para validar lo que se va a construir antes de que se empiece a construir en la realidad. Por lo tanto, en esta área consideramos que la coordinación es extremadamente importante. Finalmente, está el proceso ejecutorial. En el que se comprueban todos los aspectos que se plantearon durante la planeación, es decir, las duraciones, los rendimientos, los costos, los procedimientos, etc. Este modelo de trabajo requiere un compromiso real de todos los que estén involucrados en el proyecto para trabajar colaborativamente. Todos deben aunar esfuerzos en áreas de alcanzar los objetivos que plantea el proyecto. La utilización de recursos digitales es exitosa en la medida en que favorezca la generación de modelos de trabajo sistemáticos que respondan acertadamente a las variaciones propias de un proyecto y que, además de eso, involucre desde etapas tempranas del proyecto la interacción eficiente de los equipos de planeación, los de ejecución y, especialmente, los de operación de la planta. Les voy a compartir un poco la experiencia de la implementación de la gestión digital en un proyecto como este. Es importante siempre destacar con el cliente que la implementación digital dentro de un proyecto, dentro de una organización, no es fácil. Sin embargo, sí es posible hacerla fácil, hacerla mucho más eficiente, en la medida en que nosotros centremos el proceso de implementación en el recurso humano. El recurso humano es vital en los procesos de transformación digital. Nosotros hemos organizado en dos campos este proceso. Por un lado, está el campo conceptual que nos da la estructura necesaria para definir los procesos. Y por otro, está el instrumental que nos provee los recursos necesarios para la realización de esta transformación. Simplificando este concepto, tenemos el entorno virtual del proyecto como instrumento para facilitar el desarrollo del pensamiento digital. Por otro lado, están los flujos de trabajo concurrentes que están determinados por las estrategias de optimización operacional. Finalmente, las bases de datos concurrentes como instrumentos digitales nos posibilitan el control eficiente de los diferentes procesos. La gestión digital debe incorporar los parámetros que permitan organizar y medir el desempeño en relación con los objetivos que se han planteado al inicio. Igualmente, la implementación es exitosa al entender de manera integral el ecosistema multidisciplinar, multicultural, junto con la compleja trama de interacciones que se dan a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El avance en la implementación es un desarrollo progresivo. Está organizado en tareas específicas que incluyen el mapeo de la gestión actual, el análisis pertinente y una constante invitación al desarrollo de la inteligencia colectiva. En una implementación, usualmente, se establecen metas relacionadas con reducción de recursos, optimización de tiempos de ejecución, de presupuesto, mejor en la calidad y un sinnúmero de aspectos que deben estar integrados dentro de este proceso de implementación. Son fáciles de decir, pero tienen una complejidad enorme para poderlas llevar a cabo. Para lograr su realización se requiere de un esfuerzo muy grande. Para disminuir esa complejidad y no dejar estos ambiciosos enunciados en solo buenas intenciones, es importante mencionar de nuevo la importancia del factor humano. En nuestra experiencia, el fundar todo el proceso de implementación en los recursos humanos existentes, nos han facilitado el proceso de adaptación. En este entorno multidimensional que implica la implementación digital, el intercambio de información entre los diferentes participantes del proyecto es súper importante. Y el aspecto más relevante de ese intercambio de información es la confiabilidad. Estoy seguro que si a nosotros el Waze nos dijera que en 200 metros existe la posibilidad 50-50 de que tengamos que girar a la derecha, sería un recurso digital que no utilizamos. Por lo tanto, es clave que a medida que el proceso de implementación se vaya dando, la confiabilidad en la información que se genera a través de todos los instrumentos digitales sea cada vez más confiable. y pues obviamente está conectada con la precisión. Bien, ¿cómo llevamos entonces todo este marco conceptual a la aplicación en un proyecto real? Partimos de dos premisas. Una es que el proyecto necesita procesos que sean ágiles, que respondan constantemente a los cambios que necesariamente se van a dar. Este proceso de iteración tendría que darse de manera precisa, eficiente. Y por otro lado, la interoperabilidad. Como es un entorno multidisciplinario, necesitábamos encontrar herramientas y métodos que nos permitieran trabajar de manera coordinada, sin importar la herramienta que cada participante en el proyecto utilizara para desempeñar de la mejor manera posible su experticia. Dando así como resultado el esquema que ustedes están viendo en pantalla. A continuación, entonces, vamos a ver un poco un aspecto específico de cada uno de estos procesos. En cuanto a la planeación para la gestión digital, una herramienta valiosísima para nosotros ha sido el PlanERDI, porque integra en cuatro áreas todos los componentes necesarios para la implementación digital. Esas cuatro áreas, la documentación, la definición clara del alcance de quién, cuándo y cómo debe realizarse una tarea. Luego, la posibilidad de hacer una validación de los procesos que requieran un control. Y finalmente, una buena gestión documental. Eso nos parece clave dentro de lo relacionado a la planeación digital. En cuanto a la generación del modelo virtual, el flujo de trabajo que nosotros usamos partía de un grupo de ingeniería que desarrollaba todos los procesos pertinentes en Inventor. Luego, nosotros usábamos el RINO como un software articulador entre el trabajo realizado en Inventor y el traslado de esta geometría al Archicad, donde nosotros incorporábamos toda la metadata necesaria para ser distribuida en los diferentes equipos de trabajo del proyecto. En cuanto al análisis y la simulación, pues usábamos todo este conjunto que es del edificio virtual del proyecto que se lograba en el Archicad y desde allí empezábamos a generar información de programación, simulación de instalación, de secuencias de trabajo, procedimientos de seguridad y los seguimientos que fuera exigiendo el proyecto. Igual, en cuanto al seguimiento y a la coordinación que se requiere para validar todo este proceso, usábamos diferentes recursos, tanto en sitio, usando modelos digitales dentro del proyecto, como recursos digitales que permitían a los diferentes participantes del proyecto entender cómo debía hacer su participación de la manera más eficiente. En cuanto a la organización documental, nosotros establecimos una serie de parámetros, como les decía, usando este componente dentro del plan Erli, que nos permitía organizar y discriminar adecuadamente procesos, tareas, documentación. En cuanto a la gestión de componentes, nosotros trabajamos un seguimiento permanente en las diferentes etapas, es decir, cuando se completaba la ingeniería, la validación de ese proceso de ingeniería, que a su vez debe empezar a enlazarse con procesos de procura, cómo ese material llegaba, cómo se empezaban a fabricar los diferentes elementos, cómo era el proceso o la logística para llevar estos equipos que se fabricaban hasta la planta, cómo se almacenaban en la planta, cuál era el mejor lugar para almacenarlos dentro de la planta, y poder así completar toda la trazabilidad de cada uno de los componentes del proyecto. Y era muy enriquecido a través de la posibilidad de conectar toda esta data con el modelo virtual en el área de verificación del plan Erli. Igual, la gestión de la información, la gestión documental, se facilitaba mucho en la medida en que yo podía establecer filtros que me organizaban de una manera clara la diferente documentación que estaba relacionada con el proyecto. Esta documentación son manuales, procedimientos de seguridad, de trabajo en altura, de órdenes de compra, estado de importaciones, de productos, el avance de fabricación, etcétera. Todos estos aspectos claves para la dirección o la gerencia del proyecto. En conclusión, el poder integrar a todo el equipo de trabajo en torno a esta información facilitó toda la toma de decisiones que al final permitieron realizar este proyecto de acuerdo a las expectativas que se habían trazado inicialmente. En lo relacionado al control y seguimiento, nosotros, como ven ustedes en este video, usábamos el entorno virtual para generar reportes que facilitaran el entendimiento de ubicación espacial de cada uno de los proyectos, que nos permitía transmitir de una manera clara el estado específico del proyecto en un determinado tiempo de ejecución. Y eso era algo que ayudó enormemente con el equipo de directores y de gerentes del proyecto para que se entendiera claramente el estado de avance del proyecto. Para nosotros, este ha sido un ejercicio muy enriquecedor que nos plantea unos retos hacia el futuro muy interesantes. Nosotros vemos tres actores claves en todo este proceso de implementación, de llevarla al siguiente nivel. Está la academia, la industria y el sector gubernamental. Para nosotros, entre los tres actores, hay una brecha grande. Por un lado, está la academia desarrollando currículums que forman ciertas destrezas en sus estudiantes. Pero por el otro lado, está la industria con unas necesidades específicas para poder dar abasto o cumplir con las exigencias que tiene el mercado hoy en día. Y por el otro lado, está el gobierno un poco aislado, sin una participación clara y precisa dentro de los procesos de desarrollo que se requiere para este entorno digital, el mundo digital en el que estamos hoy en día. Entonces, el reto más importante desde nuestra perspectiva para el futuro es el lograr desarrollar mecanismos, procedimientos, programas que ayuden a cerrar esa brecha que hay entre estos tres actores fundamentales. Que por un lado, la academia pueda sentarse y desarrollar programas que son requeridos o destrezas que son requeridas por la industria y que por el otro lado, el gobierno sea un aglutinador de estos dos esfuerzos y permita establecer procesos de regulación, de reconocimiento, la normatividad pertinente para que estos procesos digitales sean cada vez más poderosos y ayuden a mejorar toda la parte industrial, tanto de la construcción como de los procesos industriales. Bueno, esto es todo lo que teníamos preparado para esta presentación. Agradezco mucho la atención que nos han prestado y la oportunidad de compartir estas experiencias en este espacio. Que estén muy bien. Hasta pronto.